Muchas gracias por la presentación, interesante, precisamente es inevitable pensar que en este momento ya hay proyectos respaldados por entidades de diversidad espacial que están formulando pues como la posibilidad de viajar a Marte, ¿cierto? Entonces no sé cómo observa, cuál es su criterio al respecto, cómo tiene usted pues de pronto a la luz, por ejemplo, de la ciencia ficción, de estas ficciones, ¿cierto? De esas posibilidades y en qué estado se encuentra en este momento, ¿cierto? Bueno, es justamente el problema de fondo que habíamos abordado en una de las charlas del año pasado, que justamente hay como basado, sobre todo en lo que tenía pues como visto autores como este español, Álvaro Rosano Leita, que es un físico español, y también el otro físico norteamericano, Robert Parr. En la historia de la astronautica hasta ahora, una cosa que ya quedó decantada es esta, los autores pues como otros que he ido mirando, pues posteriores a ellos confirman eso. Las investigaciones en astronautica que han sido muy fructíferas y exitosas en descubrimiento han sido las que son no tripuladas. Pues siempre que analizan todas estas misiones que son tripuladas por seres humanos, siempre se demuestra que no tienen pies y cabeza, que son todas hechas por prestigio nacional y cosas por el cielo, pero que no han tenido razón de ser. Y ya con manejar por allá pues como a prácticos automatizados, robotizados, es muy suficiente para hacer como descubrimientos propiamente dichos fuera de la Tierra. Y a eso están apuntando las cosas, pero curiosamente apenas comienzan como a difundirse este tipo de diagnósticos sobre lo absurdo de misiones tripuladas. Y hay otra cosa que de todas maneras mandamos a llevar manos a Marte, y el resultado es el riesgo de robot para volver a regresarnos. Incluso con esta idea que hay de mandar gente, pues como si el 2023 o algo así, de lo que se plantea es que solamente puede pensar como en el boleto de ahí. O sea, allá van y dejan los huesos. Y de todas maneras, lo que ellos pudieran hacer de descubrimientos científicos, eso se puede hacer directamente con sondas, con robots. O sea que, y hacer misiones ahí pues con robots son mucho menos costosas que hacerlas con humanos. Porque ya pues a los humanos hay que montar a favor de una nave mucho más protegida, contra la dirección uniforme, que impacta micrometeoritos, con sistemas de soporte a la vida. Todo eso sale mucho más costosas, pero con misiones tripuladas ya, digo, instrumentales, ya la cosa es muy distinta. Se ven ya que el costo es mucho menor. Gracias.